No olvidemos, mi amor, que tomados de la mano curamos nos separando No olvidemos, mi amor, que luchando por lo nuestro crecimos dificultades No olvidemos, mi amor, que sería imposible vivir lejos de tus brazos No olvidemos, mi amor, que lo nuestro es eterno aunque la muerte nos separe Amándonos así, hasta la luna nos brinda su fulgurante plenio unión Amándonos así Gracias Dios mío por concedernos tanto cariño Gracias, mi amor, por comprenderme y por creer Gracias, Dios mío, por concedernos tanto cariño No olvidemos, mi amor, que lo nuestro es eterno No olvidemos, mi amor, que lo nuestro es eterno No olvidemos, mi amor, que lo nuestro es eterno No olvidemos, mi amor, que lo nuestro es eterno Tu diste vida a mi sentimiento Gracias